pero eso tiene mucho día y cinco días señores miren aquí estamos poniendo en pantalla este vehículo que tiene más de cinco días en esta calle del sector villa holga emilio prudón y ninguno de los vecinos de este sector saben quién dejó este vehículo y como pueden ver tiene un letrero y dice cristo viene está chocado en esta parte vamos a seguir viendo está bien enlodado observen bien el vehículo quiere no vamos a especular con esto pero parece ser que este vehículo lo dejaron tirado aquí está cerrado condenado condenado está ese vehículo por lo que será importante es importante que las autoridades vengan y lo abran tirado al medio vehículo abandonado de hace cinco días en el sector villa holga emilio prudón número 8 seguimos